Hola queridos estudiantes, continuamos con la segunda semana de planeación del menú y hoy vamos a conocer la parte más importante de este módulo que son la clasificación de los tipos de menú. Con este tema vamos a conocer las diferentes ramas o diferentes clasificaciones que hay sobre los menús recordando que anteriormente habíamos dicho que el menú para el cliente era lo que iba a escoger para comer si en dado caso es una, ya lo vamos a ver en la clasificación, un menú estático o lo que va a comer el comensal, para el cocinero lo que va a cocinar, para el mesero lo que va a servir y para el gerente lo que va a comprar. Entonces esto vuelvo a recordar y vuelvo a hacer énfasis que no es el simple hecho de diseñar un menú solo por diseñarlo tiene que estar dentro de las clasificaciones que por estándar se hacen y se realizan entonces es importante que podamos definir estas clasificaciones. El resultado de aprendizaje que nos va a acompañar durante estas sesiones es diseñar tipo de menú para establecimiento de alimentos y bebidas de acuerdo a la estructura gastronómica tema que vimos la semana pasada y según los estándares de la empresa continuamos siempre con este mismo resultado de aprendizaje Ahora, ¿de qué depende la clasificación de un menú? depende de varios factores, pero los más generales son primero, el tipo de restaurante ya hemos visto en las clases de estructura organizativa de las empresas de alimentos y bebidas la clasificación de los restaurantes cada restaurante tiene menú, ¿qué significa? que los menú deben ser coherentes salvo que el menú especifique un apartado según el local que podemos decir, imagínese usted que es, ¿cómo se vería un restaurante de comida china vendiendo antojitos salvadoreños? no hay una coherencia porque para eso están restaurantes de especialidad entonces los menús deben ser coherentes y esto se los digo desde ya porque cuando me ha tocado revisar cartas de menú siempre hago hincapié que la coherencia es importante porque los platillos que proponen los estudiantes en las diferentes cartas de menú no son coherentes con el tipo de establecimiento entonces eso es muy importante el tipo de restaurante define la clasificación del menú segundo aspecto importante que se debe considerar el mercado meta al cual se diseña y se lo decía al principio del módulo no podemos vender un tibón en el mercado porque el corte es demasiado caro y las personas no lo pueden pagar entonces para cada mercado meta hay un menú específico y tomando en cuenta las necesidades de la demanda que hay de clientes la oferta que se va a ofrecer recuérdense que esa es la dinámica del mercado la oferta y la demanda entonces el mercado meta es importante porque por ejemplo si usted va a vender algo que no tiene aceptación por el público por muy bueno que sea por muy innovador que sea pero si el público no lo acepta no lo puede vender entonces es necesario que el mercado meta se establezca un estudio para verificar que los productos que se van a vender que se van a ofrecer se vayan a vender tercer aspecto muy importante el servicio catering que son los catering los catering prácticamente son los banquetes y específicamente banquete dentro de un establecimiento y fuera del establecimiento entonces ya por octubre y noviembre conocido de que empieza la temporada Dios quiera que este año se dé porque así como estamos no sabemos cómo se va a dar la situación pero ya en octubre empiezan los eventos tanto corporativos de las empresas como eventos sociales como bodas, graduaciones entonces se debe diseñar menú para la satisfacción de estos clientes tomando en cuenta que los servicios catering tienen una estructura gastronómica que tienen una entrada tienen platos fuertes tienen guarniciones tienen bebidas tienen postres entonces eso es bien importante al momento de diseñar los menús y sobre todo que van dentro de la clasificación que tenemos un menú concertado ya vamos a hablar sobre eso y por último el régimen de alimentación de una persona pues esto es muy importante porque hay un gran problema cuando diseñamos un menú y sobre todo en nuestro país que no disociamos qué significa disociar por ejemplo cómo usted va a comer macarrones arroz y tortilla estamos hablando de que es un grupo de carbohidratos no hay proteína no hay vitaminas y minerales que puede que se contienen las ensaladas entonces cuando las personas tienen régimen de alimentación como en el caso que soy una persona hipertensa y diabética yo debería tener porque no lo tengo y soy consciente de decirlo un régimen de alimentación sin carbohidratos sin azúcares para poder mantener a nivel mi glucosa ahora esto tiene que ver más que todo con aspectos nutricionales se van a ver en una materia que se llama cocina de régimen pero no es que vamos a estudiar para ser nutricionistas sino que para conocer el valor nutricional de los alimentos entonces también en diferentes en las clasificaciones que tenemos de los diferentes tipos de menú es importante tomar en cuenta el régimen de alimentación y sobre todo donde es un régimen de verdad en el tratado de las enfermedades o en las que se llaman dietas de curación que es cuando una persona después de una operación o está en un proceso de una enfermedad grave o terminal pues debe cumplir entonces esos son los aspectos que se deben de tener para clasificar los menús para diseñar los menús ahora vamos a empezar con la primera clasificación en esta existen tres tipos de elementos vamos a hablar del menú según los tiempos de alimentación recuérdense que culturalmente el ser humano come por necesidad y porque el organismo ya está programado para eso tres veces en el día el menú de desayuno el menú de almuerzo y el menú de cena las horas de estos menús van a depender del lugar donde nos encontremos por ejemplo en nuestro país es muy común que nosotros desayunemos entre las seis y las ocho de la mañana que pasa en eeuu como dependiendo la luz del sol ahorita los días son más largos van a empezar a ser los días más largos y las noches más cortas por lo general la gente casi anda desayunando entre las diez y las doce de la mañana luego con el almuerzo nosotros eh almuerzamos entre las doce y las dos de la tarde las personas en el norte del continente pues almuerzan de dos a cuatro de la tarde y tenemos el menú de cena tenemos la cena que es la comida final en apariencia verdad y se toma en el salvador entre las cuatro y las seis de la tarde mientras que en otros países se cenan entre las ocho y las diez de la noche es importante recalcar eso porque dependiendo la hora así es lo que el ser humano se alimenta entonces en el menú de desayuno sabemos de que los alimentos deben ser ligeros ya nuestra cultura gastronómica sabemos que comemos frijoles comemos plátanos generalmente comemos tres guarniciones comemos comemos frijoles comemos huevo comemos los lácteos que a veces nos faltan o es raro que personas coman hasta más de cinco guarniciones en un en un solo platillo entonces si ustedes observan no hay si un plato fuerte porque plato fuerte casi se define a las proteínas cárnicas como por ejemplo el pollo el pescado la carne de res más sin embargo en el menú de desayuno tiende a ser más liviano lo típico es también las tibuzas lo típico también es un café con pan dulce pero si hablamos a nivel de restaurantes estamos hablando de una composición cultural y una composición mundial y esto es casi en todos los restaurantes del mundo específicamente también en los hoteles existen el menú continental y el menú americano la diferencia entre el menú continental y el menú americano es que el menú continental generalmente se ofrecen bollería se ofrece mantequilla para la misma cuando hablamos de bollería estamos hablando de diferentes tipos de pan de diferentes petifuros o sea bocados dulces cuadrados y el café que eso no debe faltar y el desayuno americano que tiene la peculiaridad de la elaboración de huevos picados casi siempre acompañados con tocino existe un tipo cierto tipo de bollería esto es con el fin de que como casi siempre el desayuno y la cena en un país se adaptan al a la cultura gastronómica del país entonces estos menús tienden a ser universales para las personas que visitan otro país yo tuve la oportunidad de visitar bogotá en colombia en el 2015 y el hotel donde yo me quedaba ofrecía pan ofrecía queso en el desayuno y sobre todo huevos y ahí le daban la opción a uno de que si los quería con amos si los quería con cocinas si los quería con vegetales si quería omelette porque les seré sincero los desayunos en bogotá son ásperos para mi opinión gastronómica porque bogotá es una ciudad fría y la temperatura máxima ronda los 20 22 grados centígrados y la mínima ronda entre los 2 y 5 grados centígrados entonces es algo muy frío por las mañanas entonces la gente acostumbra tomar sopa de res le llaman sancocho y están las arepas así como nosotros comemos jufusa ellos comen arepas entonces es bien yo lo sentí muy feo estar tomando sopa de de res en plena mañana entonces por eso es que cuando usted va a un país hay un a otro país perdón hay este tipo de menú para que usted pueda su comida sea liviana porque probablemente el desayuno que sirvan en ese país no esté de acuerdo a la capacidad de su estómago realmente ver sopa de res a buen 6 de la mañana eh lo que soy yo a mi no me apetece pero bueno mi opinión personal es como para ejemplificar bueno tenemos los menús de almuerzo y los menús de cena en general los dos tienden a ser iguales pero la cena tiene que ser más liviana porque recuerdan que la cena es la última comida del día y por lo general uno va a dormirse entonces casi siempre en los catering como son banquetes por la noche los menús tienden a ser menús de almuerzo que lógicamente tienen su proteína sus guarniciones sus entradas sus postres las bebidas entonces tiende a ser una comida mayor y esto tiene que ver con la cultura gastronómica propia del país o también la influencia de la cultura gastronómica de otros países entonces es importante que entendamos que estos menús se diseñan según la hora según el país según la necesidad de alimentación y sobre todo del aprovechamiento de los recursos de materias primas que existen en los países entonces ya nosotros conocemos que es lo que como salvadoreños comemos y que opciones de menús internacionales o mejor dicho de comidas internacionales consumimos entonces el menú de almuerzo bueno existe un un dicho para poder mantener la figura y dice desayunar como príncipe almorzar como rey y cenar como méndigo lógicamente por lo mismo que les digo y hay otro otro dicho que dice de grandes cenas una ventana las tumbas llenas llenas llenas